La Nueva Jerusalén, bueno destacar esta parte para que podamos cuando se mencione esto para terminarla y terminarla con esa visión de un 100% de poder arreglar y acondicionar nuestras calles para llegar acá pero sobre todo de quitar ese dolor de cabeza a muchos de nuestra gente que cuando se muere un familiar tiene un doble sentimiento, la pérdida y el saber dónde vamos a enterar a nuestro familiar con este proyecto del cementerio La Nueva Jerusalén, todos esos sueños, todas esas pesadillas serán ya cuentas del pasado porque vuelvo y le reitero, contamos con el apoyo de la Liga Municipal y esta obra inicia en su primera etapa y con el poder de Dios la finalizaremos como se lo merecen ustedes, municipios de La Guayiga que han sabido esperar, que han sabido tener esa paciencia y poder decir que con fe vamos a lograr los grandes retos que aquí nos quedan así que desde la Junta Municipal de La Guayiga seguimos orando, seguimos confiando con la fe puesta en Dios y en el Presidente Luis Abinader para terminar no solo la obra del cementerio sino las otras más que están ahí en carpeta para que podamos tener un distrito municipal de lujo como lo merecen cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto y a trabajar, que la naturaleza no va a impedir que hagamos la región. Muchísimas gracias. ...lo que será la construcción de la primera etapa a la Nueva Jerusalén. Bueno destacar esta parte para que podamos cuando se mencione esto... Ahí y David.